Hola a todos, mi nombre es Harold de Neuromarketing y Tecnología.com y en este video les voy a hablar porque Ados Hosting es el peor servicio de hosting para almacenar tu sitio web y no vamos a decir que es un robo pues porque ya esos son palabras mayores y de todas maneras hay que soportarlo de alguna manera pero deja las inquietudes en el aire y lo vamos a mostrar, ¿cierto? lo vamos a mostrar cómo y además que esto sea una lección para cualquier persona que quiera adquirir un servicio de hosting lo que debe tener en cuenta antes de y además porque no solamente para cualquier persona que adquirir un hosting sino para cualquier emprendedor que adquirir servicios en internet son como se dice, lecciones aprendidas y vamos a aprender a identificar lo que uno tiene que tener en cuenta antes de adquirir cualquier servicio o específicamente un hosting y bueno, pues vamos a demostrar por qué es tan malo y por qué nos debemos de cuidar y por qué estas decisiones tienen que ser tomadas con cabeza fría porque puedas no solamente perder ese dinerillo sino también perder muchos de tus servicios de algo que hayas construido y de perjudicarte en muchísimas cosas y vamos a ver por qué porque esto te puede perjudicar tanto y muchísimo lo primero que llama la atención es que el web hosting y esto es algo que ustedes tienen que mirar antes de y ustedes dicen, acá hay algo raro de una vez detectan algo raro entonces acá te están diciendo que si entras al servicio web hosting almacenamiento web hosting acá te está diciendo que este servicio de almacenamiento de ilimitados sitios web ilimitadas bases de datos ilimitado almacenamiento ilimitada transferencia gratis certificado SSL para tus sitios web para todos tus sitios web o sea, esto que aparece HTTPS que normalmente en otros servicios son tan costosos acá es gratis y todo esto por $4.90 al mes si nosotros lo comparamos con GoDaddy que también me parece malo pero realmente ofrece lo que dice y es un servicio muy prestigioso y tiene muchas cosas buenas pero tiene una cosa mala que ahorita hablamos de ello está hablando de que el servicio de hosting para WordPress estamos hablando de $24 dólares $25 dólares $25 dólares por 5 sitios web y no te está diciendo ilimitado te dice solamente 50 GB de almacenamiento solamente un certificado SSL gratis solamente, miren, lo que estamos hablando a comparación de este que es $20 dólares más económico ¿dónde es que está? $20 dólares más económico a comparado con este que es $20 dólares más solamente por 5 sitios web y respecto a este que son solamente ilimitados todo es ilimitado y $4 dólares deja la inquietud o sea, ahí hay como se dice gato encerrado tú dices esto es casi como una estafa ¿sí? es lo que tú piensas y cercano a la realidad entonces vamos a mirar o sea, hay muchos servicios de hosting que ofrecen cosas parecidas ofrecen cosas parecidas y estos servicios de hosting digamos que pueden sostenerse muchísimos años porque es muy difícil uno darse de cuenta detectarlos ¿sí? detectarlos como funcionan pero si ya uno les pone el seguimiento diario entonces ya tú como se dice te la pillas ¿sí? detecta cómo es que funcionan ellos y por qué han durado tanto tiempo y tantos años en el servicio por qué duran tantísimo tiempo y sin que nadie se dé cuenta y vamos a mirar por qué entonces como les digo yo acá está la primera señal el precio ¿sí? tú dices ¿por qué ambos siendo de Estados Unidos? o no sé dónde será esto supongo yo que sí debe ser de allá ambos sitios ¿por qué hay una diferencia de 20 dólares para un sitio que ofrece 5 sitios V con respecto a otro que ofrece ilimitado a 4 dólares ¿sí? yo por lo menos me dejé tentar por esto velocidad 20X o sea 20X no pues yo digo pues compramos el que así sea un poco más costoso pero te está ofreciendo 20 dólares ellos como que ya saben que cualquier persona no sea por eso sino automáticamente por esto y mire que un solo sitio web estamos hablando de 4 dólares y ya ilimitado sitio web te está ofreciendo 209 dólares entonces te vas de una vez seguramente ellos ya saben que uno se va a lo seguro Tim esto bueno entonces acá pues lo normal 5 estrellas por todos lados cualquiera se deja creer un sitio un señor cualquiera Mustafa cualquier nombre árabe por ahí no hablamos no estamos hablando de Adidas ni de sitios prestigiosos otra señal si a ti te hablan de un señor Mustafa de esos de los comerciales de arroz por lo menos acá los que vivimos en Colombia sabemos de este nombre Mustafa no habla de Nike entonces esto también deja mucho de que desear luego habla de las certificaciones de yo no sé quién había que mirar estos servicios si realmente esto es otra señal había que comprobar si estos sitios realmente existen no llevan un enlace son cualquier logo cualquiera que nos llevan a donde estén hablando estos sitios de que realmente esto es así simplemente es un logo inventado quién sabe de qué marca había que mirarlo pero todos se llaman como muy parecidos ¿qué más tenemos por acá? es que ah miren esto atención dice se devuelve garantía de devolver el dinero en cualquier momento falso o sea es una trampa falso y no falso porque es una trampa es un como se dice un trabalenguas es algo simplemente porque ya enseguida lo vemos en qué consiste eso es una ganancia simplemente no van a devolver el dinero así porque sí no es una ganancia para ellos casi ciento por ciento y luego vamos a hablar bueno ya hablé como el preámbulo porque por ejemplo GoDaddy no habla de devolución del dinero en cualquier momento eso no se atreven a decirlos porque eso no es tan así y eso que sí cobran una buena cantidad entonces venga miremos y entremos de una vez a la parte que yo les digo ah bueno otra cosa miren que yo les estoy diciendo venga entremos de esta parte entonces ¿dónde está el problema? o sea acá todos los veces en ilimitados supuestamente ¿sí? ilimitado tal cosa ilimitado tal otra filtros de correo reenviadores cuentas FTP uso del disco supuestamente ilimitado banda ancha ilimitada auto todo es ilimitado acá es uso de los archivos entonces acá supuestamente esto está en cero este panel de control también es falso porque me está diciendo que el uso de la memoria física es dos gigas y la tengo en cero ¿sí? proceso de entrante de ceros esto cero 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 y estos son datos falsos que yo creo que si actualizo en este mismo momento va a aparecer otros tipos de datos no me está apareciendo dice que es cero bueno ya vamos a entrar a mirar y yo les lo que les quiero decir es que yo apenas tengo unos cuatro sitios web tres nuevos que estoy terminando de diseñar ¿sí? no pesan nada y el de la empresa que sí tenemos allí una buena cantidad serían uno dos y tres con la empresa pero este es solamente una creación pues no va a llamar un sitio punto xyz es simplemente una prueba que se hizo esto es un subdominio y este es el verdadero sitio estos sitios son nuevos entonces no hay nada allí metido prácticamente para los sitios limitados entonces esto que aparece en cero vamos a mostrar que enseguida va a cambiar miren miren que con el solo hecho de actualizar si ven como cambió estos datos o sea esto es una falsedad ya la memoria que estaba en cero que yo ahorita actualice ya aparece ocupada 384 y en un video anterior que yo había hecho respecto a esto estaba ya completamente ocupado la uso de la CPU también vamos a ver si con otra actualización cambia miren que si otra vez quedó en cero esto es una completa falsedad pero bueno si vamos a ir a lo que nos interesa que esta parte si cambia esta parte si cambia cuando uno lo hace y ellos tienen su explicación entonces acá estoy metido en el sitio de neuromarketing que yo les decía y le vamos a decir a utilizar un plugin cualquiera vamos a decirle que vamos a utilizar un no sé una copia de seguridad entonces se viene uno acá le da actualizar uso de CPU 63% no sé por qué no me está actualizando esto me debería quedar en color rojo vamos a mirar ah míralo acá esto era lo que yo quería decir esto sí parece que es como un dato ajustado a la realidad porque cada vez que uno utiliza el wordpress un plugin instala un plugin mejor dicho lo que hace uno un wordpress al instalar un sitio web todas estas cosas siempre esto se convierte en rojo y cuando esto está en rojo el sitio se pone lento esta cosa esto acá se pone lento se pone lento y tú vas a empezar pero bueno lo aceptas un poquito porque no es tan molesto el problema viene es que todos tus demás sitios se vuelven lentos es decir que si tú tienes 4, 10, 15 sitios web y a ti esto te aparece en rojo todos tus sitios se vuelven lentos estamos hablando de que un sitio normalmente carga en 3 segundos y es lo que es recomendable frente a Google respecto al posicionamiento web pero con esto los sitios te cargan en un minuto 2 minutos y hay que tener mucho cuidado con eso porque te tira el posicionamiento web al piso no solamente de un sitio sino de todos los que tú tengas almacenados acá porque todos se van a volver lentos es decir que si tú estás construyendo un sitio en WordPress en estas plataformas de una vez mejor dicho el SEO te lo tira al suelo como ya a mí me ha ocurrido y lo he visto ellos obviamente tienen unas triquiñuelas por los cuales digamos se sustentan y cualquiera cae y además vamos a ver por qué uno no se da cuenta de que esto te está afectando tanto entonces acá está en 2.44 megabytes por haber utilizado este plugin como ya lo hemos visto ¿por qué esto es tan negativo y por qué esto se convierte así? porque esto es básicamente el uso de la memoria RAM ellos te dicen de que es simplemente los recursos que tú consumes del servidor entonces digamos que dices bueno es que como tú estás utilizando el servidor entonces listo es una limitación de recursos bueno vale todas esas cosas pero pero esto es nada acá te están hablando de que esto realmente es la memoria RAM que tú utilizas te dicen que te están dando 2.44 megabytes para hacer una comparación por ejemplo un móvil un dispositivo móvil tu celular ¿sí? te dan por ejemplo 2 gigas vienen 2 gigas es decir 2000 megabytes 2000 megabytes acá son 2 megabytes esos 2000 megabytes que tú utilizas en tu móvil sirven para por ejemplo entrar al Facebook ¿sí? y ya te consume mucho el solamente abrir el aplicativo de Facebook o el abrir el YouTube ¿sí? ya te ha consumido una buen porcentaje de RAM ahora hablar tú que 2 megas para hacer una ¿cómo se dice? un desarrollo web es que no te da es que es imposible ¿sí? y yo se los dije a ellos cuando ya dije que iba a cancelar el servicio he dicho que 2.44 en RAM es imposible para hacer un desarrollo web y que por lo tanto les decía que en un móvil son 2 gigas para tú trabajar y acá son solamente 2.44 acá son 2000 gigas y ellos pedí la devolución del dinero y ellos me dicen que sí que gracias por la explicación listo que para la devolución del dinero tal cosa y tal otra ¿sí? o sea que aceptan la situación ¿sí? pero obviamente la devolución del dinero es otro tema porque eso ya ahorita lo explico entonces no presentan ninguna resistencia cuando tú los descubres y dices que esto funciona así pero entonces cuando tú al principio no sabes esto tú dices oigan es que mire esto está muy lento está muy lento mucha atención lo que te dicen es que prácticamente tú no sabes de WordPress es como si tú primera vez quisieras eso sabiendo que no lleva muchos años en este tema y te dicen que es que no que son de pronto un plugin en WordPress una mala configuración y ya con eso se salen y ¿quién va a decir que no? ¿quién va a decir que no es un plugin de WordPress pero cuando tú tienes el mismo sitio o en otro hosting y has comprobado que no es así pues entonces tú no les crees y sigues con la inquietud ¿sí? y es ahí cuando tú llegas a estas conclusiones y empiezas a hacer un seguimiento pero al principio cuando tú estás configurando el servicio de esto ya lo demostré como cambiaba cada rato cada vez que uno utiliza un WordPress un plugin tal cosa esto se llena y si uno lo deja quieto ya quedan ceros entonces lo que yo decía tú empiezas a hablar con ellos y ellos te salen con eso y entonces pues como se dice te tienes que aceptar eso ¿por qué han sobrevivido tanto tiempo con esta situación y por qué seguramente hay gente que lo utiliza? porque cuando uno hace un sitio web uno se olvida o sea uno está concentrado en el sitio uno no lo lanza sino que uno está concentrado únicamente en ese sitio y por otra parte si tú has desarrollado varios sitios web tú no te fijas en esos sitios web no los estás haciendo un seguimiento entonces al no hacerle un seguimiento no sabes si se están poniendo lentos o no porque uno hace un sitio y pasa al siguiente y pasa al siguiente pero los demás sitios si están siendo afectados y a los demás sitios se le está tirando el SEO al suelo bueno para alguien que no esté utilizando SEO pues no le interesará pero cualquier persona que se quiera posicionar en Google y va a utilizar un curso de estos va a ser altamente perjudicado porque te va a poner los sitios a que se van a cargar por un minuto dos minutos cada vez que tú utilices una cosa de estas con el solo hecho de entrar a WordPress y manipularlo ya con eso te llena esto entonces es así como funciona y por eso es que un sitio como este es indetectable nadie va a saber que una cosa de estas te puede llegar a ocurrir entonces como digo yo ahí te va a perjudicar y no te vas a dar de cuenta y lo mismo cuando estás desarrollando tu sitio pues no te vas a dar de cuenta porque pues igual no lo has lanzado todavía entonces de esta manera pues vas a funcionar supuestamente bien entonces es así como tú vas a seguir utilizando el servicio no te vas a dar de cuenta y luego cuando llega la evolución del dinero te dicen de que te devuelven es solamente no en base al precio promocional sino en base al precio base entonces como funciona esto si tú pagaste 9 dólares y resulta que estaba en promoción en esos momentos supuestamente que antes valía 20 dólares o 18 dólares con 99 entonces te devuelven en base a esto es decir que básicamente te van a devolver el 50% de lo que tú hayas consignado eso por una parte o sea una ganancia total si no han perdido nada y por otra parte te devuelven a partir del momento en que tú cancelas es decir yo por lo menos ya llevo casi dos meses gestionando esto o sea que me van a devolver solamente yo pagué el año pues para que valiera más económico porque esto funcione es por año entonces los dos primeros meses no ¿sí? esto estos dos primeros meses uno los pierde porque uno para darse cuenta de eso pues es que pasa tiempo mientras ellos lo van digamos manoseando a uno diciendo que es problema de uno que tal cosa entonces así se va pasando el tiempo mientras uno cae en cuenta entonces ahí está la trampa no es que todo esto sea delimitado sino que prácticamente tú no puedes hacer nada así de sencillo otra cosa esto de memoria física esto sí es una mentira porque en un video anterior les había demostrado que acá ya estaba prácticamente al tope ¿sí? dos gigas y además dos gigas no te sirve para almacenar nada un sitio web perfectamente puede almacenar cuatro gigas entonces ahí vas a simplemente poder ubicar landing pace o algo así ¿sí? landing pace y todas esas cosas entonces hay que tener mucho cuidado con estos sitios ¿sí? que te ofrecen delimitado absolutamente todo y ir prácticamente como se dice nunca mejor dicho lo barato sale caro ¿sí? e irse a lo seguro yo hago dado y no lo recomiendo porque prácticamente a mí me parece que es un sitio todo antes de la venta excelente ¿sí? pero el soporte es malo porque prácticamente no tienen un departamento de soporte técnico sino que todos son solamente departamento de venta ¿sí? cuando tú llamas para que necesitas algún tipo de soporte lo único que te dicen es que ellos no se hacen responsables de lo que tú hagas de tus desarrollos porque pueden ser problemas tuyos ¿sí? problemas con con un plugin entonces que tienes que mirar muy bien y que si quieren que te ayudes pues vale 80 dólares ¿sí? entonces simplemente es un departamento de venta sacan dinero por todos lados pero bueno ¿sí? existen otros servicios de hosting de almacenamiento por ejemplo SiteBound que fue un servicio que adquirí recientemente y ellos no son tan alborotados a los veces de sus servicios ¿sí? estamos hablando por ejemplo del hosting word pues vengan vamos a mirar a ver a ver a ver dónde era que yo había visto este web hosting vamos a mirar este a ver mire que esto es un poco más moderado no están hablando de ilimitados sitios web a 9 dólares están hablando de algunos sitios web y están hablando de 30 gigas de almacenamiento ¿sí? es un poco moderado no hablan de devolución del dinero ni ilimitado todo entonces de pronto son algo que uno puede tener más en cuenta yo lo he adquirido y me parece sensato las limitaciones por ejemplo no me están hablando y algo que sirva para ustedes preguntar bueno ¿cuáles son las limitaciones que ustedes ofrecen sobre el servicio? es lo que ustedes tienen que preguntar este lo adquirí porque tiene muy buena fama ¿sí? yo acá en donde hice 700 herramientas de marketing digital he hablado de algunos servicios hosting que la gente comenta por ahí y a ver hombre ¿por qué no aparece? a ver a ver algunos servicios hosting que van a hosting que hostinger van a hosting digo hostinger ¿cuál otro? SiteGround pues todo el mundo lo recomienda por eso lo adquirí me parece sensato lo que ellos ofrecen de limitación no ofrecen esto como dicen los 2 megabytes de RAM sino que hablan de un inode que es que puedes tener solamente 450 mil carpetas entonces suena relativamente lógico vamos a mirar como evoluciona pero de momento pues me parece lógico lo que ofrecen y un servicio y un precio razonable GoDaddy es demasiado costoso y fuera de eso pues no tiene soporte entonces era eso lo que les quería hablar y para que lo tengan en cuenta antes de adquirir cualquier servicio que ofrece todo ilimitado a muy buen precio devolución del dinero y vean ustedes lo que sucede ¿sí? entonces esto ¿cuál fue el perjuicio que me ocasionó a mí? pues el CEO de mi sitio web que ya está relativamente posicionado lo tiró al cero y pues obviamente Google me dio una patada bien bien dada y me tiró por allá bien atrás debido a esto ¿sí? entonces ojo y alerta roja y obviamente pues al caerse el posicionamiento se caen tus servicios nadie se da cuenta y bueno una serie y luego el tiempo que se pierde con esto es impresionante ¿sí? y luego uno migrar esto ha sido un verdadero lío buscar la migración de estos servicios porque por el FTP es que es más miren acá un ticket que nosotros sacamos el FTP no funcionaba ¿sí? es que todo es absolutamente pésimo increíble miren acá tenemos un ticket error al conectar vía FTP ¿sí? y todavía estamos esperando respuesta entonces increíble entonces era lo que les quería hablar y bueno ya con este es un cuarto video yo creo que ya se me calmó me desahogué un poquito pero es que de alguna manera no sé qué voy a hacer pero crear un grupo en Facebook algo tengo que hacer para compensar el daño que me ha causado este sitio web de Ados Hosting lo del dinero no importa tanto porque bueno listo ellos se quedan con ese dinero y bueno que hagan lo que quieran pero el perjuicio a nivel de de tu sitio web y de tu marca es impresionante ¿sí? entonces bueno era lo que les quería hablar y nos vemos en un próximo video y que les sirva de lección antes de contratar cualquier servicio de hosting ¿sí?